Anda para atrás para mostrarle al inicio mejor Esta es la página del colegio que la realizamos acá en el taller Y la nutrimos nosotros mismos también Cuando hay noticias o cosas que es relevante Bueno, este proyecto, todos estos videos los subimos a la página Para que los mismos alumnos de los otros talleres tengan el acceso directo a estos videos y los tutoriales Baja más, 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 ya, ahí En esta sección encontramos entonces los tutoriales Ya, se explica ahí un proyecto piloto que estamos nosotros planteando en el colegio Por las necesidades que tenemos nosotros Y vamos a ingresar acá Ya, ya Encontramos entonces los recursos audiovisuales Los videos tutoriales y los recursos para la pizarra Entonces los recursos tutoriales que hasta el momento hemos realizado son En el taller de vestuario como proyecto piloto Que son estos que están acá Al botón, a ver Estos son videos muy básicos He dado las características de los alumnos que necesitan algo bien específico Entonces, baja un poco más Acá está la planificación de la clase Baja Aprendizaje esperado Aprendizaje esperado Indicadores de logro Actividades genéticas Instalen toda la actividad y los ejemplos que se realizan Sube a nuevo Hace clic para mostrar el video Estos videos son subidos a la cuenta de YouTube del colegio Y ahí se enlazan a la página Para no saturar el servidor de la página Entonces ahí va a comenzar el video Hoy realizaremos la puntada básica Y el fan Bueno Para realizar este trabajo Necesitarás un trozo de tela Este video lo están trabajando en estos momentos arriba en vestuario ¿Ya? Pueden la pausa nomás Y los otros videos también que hay Así que cuando estemos arriba Ahí vamos a ver bien como lo utilizan los alumnos Y ver como ellos trabajan juntamente con el video tutorial ¿Ya?